Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en K-Content Expo. La verdad estamos muy emocionados porque pues va a haber muchísimas sorpresas el día de hoy con el concierto de M-Fly-In y además algo súper padre es que es un evento completamente gratuito para los amantes del Hallyu. Y pues estamos un poco ansiosos por entrar, así que acompáñenme a ver quién tiene este evento. Ok, veamos qué tenemos por acá. Uy, se ve un poco solo, solo un poco. Por allá distingo espacios para el dance cover, por allá distingo el espacio de dramas, pero ¿qué les digo? Mejor ahorita yo les digo qué pasa en la expo. ¿Qué pasa en K-Content Expo? Bueno y en esta parte todos los asistentes al K-Content Expo pueden probarse la vestimenta tradicional de Corea del Sur que es el hanbok. Y además de eso, bueno, además de eso tenemos toda la parte de K-Drama. Hay muchísimos, muchísimos proms con todas las imágenes de sus dramas favoritos. Goblin, I Can't Hear Your Voice, W, School 2015, muchísimos. De hecho está Descendants of the Sun, es uno de los proms más padres en donde la gente puede pasar y tomarse una foto al lado del protagonista. Entonces está increíble que tengan la oportunidad de poder conocer un poco más cerca a sus idols coreanos. Pues vamos a ver, esto es CM Blue, no sé qué es de CM Blue. Ah, ok, ok. Estoy el merchandising de los chicos de CM Blue, fotos exclusivas, lo que llamamos artículos hechos solamente para el grupo. Y bueno, acá tenemos a CM Blue, rockeros, hermanos de F.T. Island, F.T. Island de nuevo. Un banderín de nuestras queridísimas primadonas. Cases para celulares, que yo creo que deben ser los artículos promocionales que vende la Expo. Ahorita vamos a preguntar, tal vez me esté equivocando. Luego tenemos aquí una live stick de los chicos de SF9 que acaban de hecho de venir a México. Y bueno, vamos a darle chance a las fans de que puedan ver. Que se emocionense. Un poco de videos y yo así de... En el brazo, ¿no? No, no, se me mueve la toma. Además tenemos otro live stick de AOA, uno de los grupos de chicas más exitosas en Corea del Sur. Bingle Bangle, uno de sus... De hecho, de sus sencillos más exitosos también. ¿Tienes un lindo? Ay, no, no podría utilizar una live stick de esa manera. ¿Sabes? Como que no. Bueno, uno de mis favoritos. Y miren, figuras reales de Expo. Changyol, Kai y quienes Dio. La neta, están increíbles. Nosotros haciéndole toda la publicidad aquí a los chicos. De hecho, quiero uno. Quiero el de Changyol porque me encanta ese hombre. Y veamos, de este lado tenemos figuras de los chicos de One a One, otro de nuestros favoritos en Asi Stage. Y de hecho, apenitas acaban ellos de terminar su contrato y pues se separa la agrupación. Y veamos qué hace cada uno de los integrantes de este grupo ahora en su nueva faceta separados como... Pues separados de One a One. Vamos a ver qué más tiene la K-Content Expo y los invito a seguirnos otra vez en Asi Stage. ¡Suscríbete! Y bueno chicos, esto fue todo en la K-Content Expo. Esta fue la primera edición en México, es importante decirlo así. Y también, pues es el primer evento totalmente gratuito con concierto, con un concierto de K-Pop en México. Por favor, sigamos apoyando las iniciativas que trae esta marca. Sobre todo porque queremos más de Corea en México. Las iniciativas culturales del Centro Cultural Coreano que también estuvo apoyando el evento. Y también, pues queremos más marcas coreanas, ya sea cosmética, marcas como Stay, Panga, muchas otras que están llegando al mercado mexicano. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Asi Stage. Pues yo soy Betsy Constantino y los esperamos en la próxima edición del B-Blog de Asi Stage.